El día de hoy, por segunda ocasión, ya en quince días, la señora Adalina Dávalos visitó al exgobernador Jaime Eleodoro N., esto fue alrededor de las doce del mediodía, ahí en el penal número dos del municipio de Apodaca. Acompañada del abogado Gabriel Eduardo García, a su arribo le fue negado el acceso en camioneta. Los guardias del centro penitenciario le pidieron a Adalina Dávalos descender del vehículo e ingresar a pie, como todas las visitas que acuden al penal número dos de Apodaca, Nuevo León. La esposa del exgobernador solo se limitó a saludar a los medios de comunicación y decir que iba a ingresar. Lo que dijo fue, voy a entrar. Nada más declaró estas palabras.